Se volvieron locos Cuando vieron que este loco le fue bien Igual de sencillo solamente Más colmillo y mucha fe Iban llegando los dolaritos Iba creciendo mi negocito Lo amagaré también por las calles de ley Pues pa' las fiestas traigo un polvito Y para un tiro en caliente brinco Barrio tire también Marcada está mi piel Y en una SRT Que más no me van a ver La llantita y un gallito De copiloto un pulito Aunque ahora nos va muy bien Soy el mismo que era ayer Sigue humilde el chamaquito No más hoy con dinerito Volvieron locos Volvieron locos Compa Héctor Que porque ven puros carros del año Que por Qatar me vieron turisteando Y si hay negocios me echan un grito Si hay morritas les caigo en cinco Pero primero claro lo que deja Ya después vemos cómo está la vuelta Y en una SRT Que más no me van a ver La llantita y un gallito De copiloto un pulito Aunque ahora nos va muy bien Soy el mismo que era ayer Sigue humilde el chamaquito No más hoy con dinerito No más hoy con dinerito No más hoy con dinerito Seguimos en un gallito En un gallito No más hoy con dinerito Y en una SRT Gracias.